¡Sylangel! ¡Se viene! ¡Traile! ¡Sylangel! ¡Sylangel! ¡Ya, a ver! ¡Con ARMY DIGITALENTO! ¡Ya, por fin! ¡Culeado, wey! ¡Por fin, wey! ¡Esto no es Sylangel! ¡Esto no, po! ¡Es otro! ¡Es otro! ¡Es Sylangel! ¡Si la ciudad están nublados! ¡Es otro! ¡Es otro Sylangel! ¡No, wey! ¡Pull one! ¡Y el 2! ¡Es siempre Sylangel, wey! ¿Quién es ahí? ¿Esto es Sylangel? Espérate, este Sylangel tiene protagonista de la mierda. ¡¿Qué es Sylangel?! ¡Esos son referencias de él! ¡Esto es como el... ¡Cuál es el Shadow! ¡El Shadow! ¡Esto es el Shadow! ¡El Silencio de los Giles! ¡Esta es Sombra! ¡Maya! ¡Maya! Sí, eso fue pasado en este... Sí, pero esto es con una... Esa es como una referencia del room No... ¿Y por qué la... Otro? Silent here, short measure ¿Por qué? ¡Oh! ¡Está gratis, weón! ¡Está gratis! ¡Lo voy a descargar! ¡Está gratis, weón! ¡Está gratis, weón! ¡Un boludo! ¡No, para, para! ¡Pesh! ¡El señor este es este! ¡Ya! ¡Apens! ¡Apens! ¡Uy! ¡Sabemos si cabe! ¡Andal de ir! ¡Ó, esta la música de Silent Hill, weón! ¡Sí! ¡Diponible hoy! ¡Diga meses el mismo! ¡No para mí, ven! ¡El mismo! ¡Y con nombre de shaped chau! Si se está en la serie de gravas de este skill, ¡Apens! ¡Cuál es el uso de la tecnología! ¡No se que se ha ido? ¡Santo de ahí! ¡No se que se ha ido! ¡Apens! 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 ¡Ah, sí! ¡El trail del dos! uuuh uuuh jajajajaja o una chica o nuevamente uuuh uuuh hermano esto es muy hermoso uuuh ¡Ah, no! ¡Es como yo! ¡Bueno, esa wea! ¡Oh, yo reconozco todo eso! ¡Oh, no! ¡Oh, lo pelegué con cabeza! ¡Ya, me lo compré! ¡Está guay todo, que bueno! ¡Ahora es como el remake del... 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 ¡Ah, no! ¡Ahí te lo ganan! ¡Oh, él está muy lindo, weón! ¡Está muy focado, weón! ¿Tracinai? ¡Disponible ahora! ¡Weón, él está muy focado, weón! ¡Yo quería ver al pirámide! ¡No nos mostraron nada, María, weón! ¡No nos mostraron nada, weón! ¡Cuándo sale? ¡Ya, fecha, pocón! ¡Dame, wey, po, weón! ¡Y la fecha, weón! ¡Y la fecha, weón! ¡Aaah! ¡Que soy muy marido! ¡Hola, música! ¡Aaah! ¡Eso es que como que no es la... ¡Eso es que como que no es la...